30 años de piñón en el teatro Piñón está de fiesta en vacaciones de invierno Y están todos invitados 30 años de piñón en el teatro Prepárate para festejar a lo grande En un show que será inolvidable En estas vacaciones de invierno Nuevas funciones a la venta Podés conseguir tus entradas por Platea Net O en la boletería del teatro 30 años de piñón en el teatro A festejar